Bien, nos encontramos con el coordinador del concurso de canto en el distrito de Casaranda, el amigo Walter Dennis. ¿Cómo va el proceso de este concurso, amigo Walter? Muy buenas tardes. Para decirle que el día viernes 27 ha empezado la etapa eliminatoria del concurso denominado Casaranda de Canta, en la cual hemos tenido en la categoría menor siete participantes y en la categoría mayor. Y, lastimosamente, el concurso es así, se han tenido que eliminar a dos de cada grupo. Y ahora le hago también la invitación a los amigos casarandinos y de todo el distrito, de que este viernes 4 es la segunda etapa eliminatoria del segundo grupo, también categoría infantil y categoría mayor. De ahí también se tendrán dos eliminados por grupo y quedarán cinco y cinco. En total, ¿cuántos participantes hay? O sea, ¿han habido...? En total, han habido 14 mayores y 13 menores. O sea, ¿ha habido...? Ha habido un casting, en el cual del casting quedaron 14 mayores y 13 menores. Y también, pues, decirle que el concurso está muy aguerrido, hay buenos concursantes. Y, pues, también les invito a que vengan a observar y alentar, de repente, a sus participantes de su barrio, que de repente está cantando, porque con la presencia de la gente da realcia a este evento. Profesor, lo que me voy a notar es que se ha hecho en el frontis del cine de Casarande. ¿Ese motivo a qué se hace en el frontis? ¿De hacerlo aperturado o abierto? Lo primero fue en la presentación oficial, que fue el día 25. Lo hicimos aquí en la Pérgola de la Plaza Independencia de Casarande. Pero debido a la fluencia de gente, hemos creído conveniente hacerlo en el frontis del cine de Casarande. ¿Por qué? Porque ahí es un poquito más espacioso. Y eso da más comodidad para todos los participantes y para todos los que van a mirar el concurso y escuchar. ¿Hay algún talento que se podría ya notar que viene participando? Bueno, desde que ya se presentaron, todos son talentosos. Yo no puedo decirte quién por no tomar una forma de parcialidad con alguien. Pero desde ya te digo que los participantes, hasta yo mismo, me quedaba impresionado porque en el casting de repente no lo hicieron tan bien, pero tuvieron la suerte de pasar. Pero ya al llegar el concurso, sinceramente he visto que se han esmerado y lo han logrado hacer muy bien. Por eso te digo que todos, desde que ya están en el concurso, son muy talentosos. Ahora, ¿el ganador de este concurso de canto se le va a dar, aparte del premio que está estipulado, algún realce para de repente llevarlo a un evento nacional, un concurso nacional, como hoy día se oscila? Esperamos que eso ocurra. Según el transcurrir, de repente al finalizar de repente el concurso, de repente hay otro concurso a nivel nacional y estamos coordinando con los amigos de la municipalidad para tomarlo en cuenta y poder también apoyarlo en que participe de repente en esos eventos que se hacen en Lima. ¿Ese será el único proyecto que tenga o va a haber reiteradas y oportunidades para este tipo de canto? Yo pienso que va a haber, ya cada año, pienso que se va a realizar estos eventos porque estamos teniendo el visto bueno de la gente que está acudiendo en masa y espero de que este viernes, yo sé que de repente van a venir en mejor cantidad. Ahora, ¿no se tiene pensado de repente un concurso interprovincial de canto? Porque creo que en diferentes distritos también debe haber talentos. Vamos, lo primero que se trató de hacerlo aquí distrital porque queremos descubrir primero el talento nuestro, como es Catarande y sus anexos. Pero comparto lo que me estás preguntando y sé de que yo también quisiera que el próximo evento sea a nivel provincial y los ganadores que salgan de aquí de Catarande en este concurso representen a nuestro distrito a nivel provincial. ¿Y que hay algo más que tenga que agregar, amigo Walter? Solo, amigo Malca, agradecerte por la oportunidad que me da de difundir este concurso y me queda solamente invitar al pueblo casarandino porque de eso se trata, se trata de que Catarande vea un concurso abierto, un concurso al aire libre para poder salir con nuestras esposas, nuestros hijos, ya que mucho tiempo no se ha visto esto, para dar algo bueno a la gente. ¿La municipalidad está apoyando este proyecto? Sí, al 100%, está apoyando a la municipalidad y espero que siempre esté con nosotros en este tipo de eventos. Gracias.